Amor nos llamamos a... Si te has querido palomita y rosita, yo también te quiero Si te has querido palomita y rosita, yo también te quiero Amor nos llamamos, amor nos queremos y al fin nos iremos Amor nos llamamos, amor nos queremos y al fin nos iremos Amor nos llamamos, amor nos llamamos Por eso vivimos, sin tenemos un solo corazón, rosita Por eso vivimos, amor nos llamamos, amor nos queremos y al fin nos iremos A todos nos amamos, a todos nos queremos y al fin nos iremos ¡Wooow! ¡Wooow! A todos nos amamos, a todos nos queremos y al fin nos iremos Algo nos amamos, algo nos queremos y al fin nos iremos Algo nos amamos